¿Qué es el desempleo? Me ha tocado estar revisando algunas cifras e índices de desempleo. Y me ha llamado mucho la atención que hay tres grupos de desempleo particularmente dolorosos. El desempleo de los jóvenes que no encuentran trabajo y que se les rechaza porque no tienen trabajo, porque no tienen calificaciones y no saben cómo comenzar a trabajar. Hay otro grupo de los ingenieros, de los profesionales de buen nivel, que en el momento del cambio de trabajo quedan sin trabajo y pasan de pronto un año o año y medio sin trabajo. Y es un grupo nada despreciable. Y en tercer lugar hay un grupo de personas ya más de mayor edad en que se les acaba el tiempo del trabajo, pero su mente y su mano están ágiles y quisieran seguir trabajando y no lo pueden hacer. He conversado con cada uno de estos tres grupos y cuando me acerqué al más joven le pregunté ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Entonces él me contestó, lo que siento es una tremenda soledad. ¿Y cómo la expresa? Me dijo, primero no la puedo compartir esta soledad. Nadie me la entiende. Y por eso yo me siento solo, muy solo, tan solo. Entonces dije, ¿y cómo se puede caminar? No lo sé, me dijo. Entonces dije, a lo mejor la manito de la Virgen María te puede ayudar en este rato. Se me quedó mirando y me dijo, no es mala idea. Por lo menos no voy a estar tan solo. Hablé con el profesional de buen nivel y después de muchas cáscaras que cayeron, me dice, llevo un año y medio sin trabajo. ¿Y cómo te sientes? Macabramente solo. Porque sucede que no puedo decir que estoy sin trabajo. No le puedo contar a nadie. Nadie me acompaña en esta especie de desierto. ¿Y qué haces todo el día? Entonces, le dije, nada, no sé. Entonces le dije, te podrías tomar de la mano de María, a lo mejor te vas a sentir menos solo. Entonces cerró los ojos y dijo, así, de la manito de ella, se puede pasar mejor este tiempo. Me fue a hablar con el mayorcito ya, que estaba sin trabajo y que no tiene ninguna posibilidad de encontrar nada. Y sin embargo tiene responsabilidades que hacer. Y me dijo, mira, es difícil el momento en que estoy. Porque estoy iniciando un camino, un territorio de desiertos, de muchos desiertos. Y camino solo, no tengo nada a mi lado, no veo. Y sin embargo yo sé que este es el camino de mi vida, completamente solo. Entonces le dije, sí que tú puedes caminar con alegría, siempre que lo hagas, tomado de la mano de María. Me miró, me dijo, sí, eso es lo que hago todos los días. Y el camino se me hace más alegre con ella. Así sea, así es. La soledad se pasa mejor de la mano de María.